El Buen Patrón, la película protagonizada por Javier Bardem que representa a España en la carrera por el Oscar a la Mejor Película Internacional, se estrena este jueves en Estados Unidos al inaugurar la muestra cinematográfica reciente Spanish Cinema. El largometraje, dirigido por Fernando León de Aranoa, dará el pistoletazo de salida a una semana en la que el público de Los Ángeles y Miami, epicentros de la cultura hispana en Estados Unidos podrá ver los filmes del cine español más destacados del último año. Así, el Buen Patrón que en Estados Unidos lleva por título de Good Boss celebrará su premier en el cine Los Feliz de Los Ángeles, donde ha agotado todas las entradas. Hasta el año pasado el reglamento de la Academia de Hollywood exigía que todas las películas aspirantes al Oscar se proyectaran en alguno de los cines de la ciudad californiana, pero la pandemia obligó a poner en pausa esa norma y, por tanto, el pase en salas no es un requisito para concurrir a la nominación. Este año la llamada Short List, lista de corte, con 15 candidatas, se conocerá el 21 de diciembre, pero no será hasta el 8 de febrero cuando se sepan las cinco nominadas. La Academia del Cine Español eligió en octubre a El Buen Patrón frente a Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y Mediterráneo, de Marcel Barrena. Fernando León de Aranoa ha develado que ya tiene peticiones de Estados Unidos para hacer un remake de esta cinta en la que Javier Bardem da vida a un empresario de éxito que oculta su pasado y que cruza constantemente los límites entre lo profesional y lo personal con sus empleados. Estamos muy convencidos de que el mensaje se entiende muy bien en cualquier país basado en una economía de mercado, por decirlo de manera rápida y breve, dijo el director madrileño tras ser seleccionado. Es la segunda vez que opta a la estatuilla, la primera, hace 20 años, fue con los lunes al sol, que no pasó la lista de corte con la que la Academia de Hollywood reduce las opciones. Por su parte, la muestra Spanish Recent Cinema también proyectará el cover, dirigida por Secundela Rosa, Anne, de David Pérez Sañudo, de Estello Bravío, de Ainhoa Rodríguez Ama, de Yulia de Paz, La Casa del Caracol, de Macarena Astorga, Babi, de Juanma Bajo Ulloa, y Con Quien Viajas de Martín Cuervo. La mayoría de los pases serán digitales, aunque la ciudad de Miami acogerá la clausura del evento con un pase presencial de Poliamor para principiantes el 11 de noviembre.